¿Qué tal a todos? Soy Manuel, estoy nuevamente con todos ustedes y bueno, para esta ocasión me acompaña mi amigo Javi. ¿Cómo estás Javi? ¿Qué tal Manuel? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí en la Santa Fe del Padre Jesús. Quiero dedicar este canto a todos nuestros hermanos que nos están viendo por tu canal y en especial también a mis hermanos misioneros servidores de la Palabra para que sigan creciendo en su vocación y el Señor les conceda más perseverancia. Muy bien Javi y pues también dedicamos este hermoso canto a todos nosotros de Jalasingo que pues muy orgullosamente le celebramos a nuestro Padre Jesús y bueno, más en este mes de festividad pues para todos ustedes con mucho cariño, esperándose a su agrado, apoyarnos con un like y compártanlo con todos sus amigos. ¡Suscríbete! 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 Grande está Señor, Señor, mi alma misionera, sende a la tierra y te lindas en ti. Levanten de los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y el Señor nos escopió con un propósito, y ese propósito es llevar la Palabra de Dios a los trincones de la tierra. Y así, en marcha y en cantando, por pueblos predicando, grande está Señor. Levanten de los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Levanten de los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. 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 Donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.